Esta semana voy a analizar las grandísimas diferencias que hay de afrontar, la misma o situaciones parecidas entre las dos mujeres del momento que es Eva Book y la modelo Joanna San por las presuntas violaciones de sus maridos o ya ex maridos. En primer lugar, Joanna San está teniendo una sobreexposición en las redes sociales que desde mi punto de vista puede ser perjudicial para ella a largo plazo, ella intenta salir adelante, por supuesto que sí, pero se muestra bailando unos comportamientos que son, bueno, pues falsos, porque ella a día de hoy tiene que estar destrozada, está asaltada en enero, ha muerto su madre, es decir, que esto es la euforia del shock, que es como que la vida sigue, pero en un tiempo, en unas semanas, en unos meses, pues va a tener que ella lo estará llorando también por dentro, pero es una forma de ocultar sus verdaderos sentimientos, ¿vale? Esta fachada compensatoria que ella está mostrando en las redes sociales de Joanna San no es real. Por otro lado, Eva Book hace el tratamiento de silencio, la callada por respuesta a un silencio sepulcral, no sabemos nada de ella, fijaos qué diferencia. Joanna sube vídeos bailando en ropa interior, mientras que Eva Book está callada, ¿vale? En este caso, la profesión va por dentro. Sí, Joanna, te ayuda a avanzar adelante, pero cuidadito, porque esto puede ser una euforia temporal, que luego venga la desolación y el pozo y la tristeza. Luego, por otro lado, Joanna San ha borrado todas las fotos, ¿vale? Con Dani Alves, mientras que Eva Book mantiene algunas, lo está mirando ahora mismo antes de empezar el vídeo, en sus redes sociales y si tiene alguna con él, en la revista Vogue. Luego, los puntos donde estaban las relaciones. Dicen que Eva Book y su marido ya ex, porque presuntamente están hoy en trámites de divorcio, tenían ya una profunda crisis, con lo cual a Eva, bueno, pues esto no, estaba ya sola en Nuba, en las vacaciones, ya había una grandísima rumorología de que la relación iba muy mal y que se iban a divorciar ya desde hace mucho tiempo, mientras que de Joanna San y de Dani Alves no sabíamos que la relación estaba mal, es decir, probablemente a la modelo canaria la haya pillado completamente por sorpresa esto que ha pasado, ¿no? Bueno, pues además esta imputación, ¿no? Por la presunta violación. Luego, por otro lado, Eva Book tiene dos hijos con, bueno, pues con su marido, mientras que Joanna, oye, tiene 30 años, una vida por delante, no tiene hijos, con lo cual también estamos viendo que es muy diferente. Y luego en este caso, bueno, pues la forma de afrontamiento ha sido muy diferente. En ambos casos, bueno, Dani Alves a día de hoy, ¿no? Pues está en la prisión, bueno, pues a nivel preventivo, sin fianza, por este riesgo de fuga que hay, que se pueda ir a Brasil y que en este caso, pues pueda también, ¿no? Y, bueno, pues jugarse y que no hay convenios tradición que lo, bueno, pues que le tragan para acá. Y por otro lado, pues el caso de, bueno, de Hachimi es distinto porque la víctima o la presunta víctima fue, bueno, pues a la policía y entonces, bueno, pues dio unas declaraciones y fue la policía francesa que emitió, bueno, pues esta, ¿no?, investigación para ver qué es lo que ha pasado. Pero es muy diferente a día de hoy. Ninguno de los dos está, ¿no?, bueno, pues condenados, tendenciados por este tema. Luego también, ¿qué ocurre, no?, en el mundo del fútbol. Yo creo que hay un perfil que son los futbolistas narcisistas que no saben decir que no, o sea, no saben gestionar, perdón, cuando le dicen el no a otras personas. Entonces, yo creo que en muchos casos, bueno, pues esta falta, ¿no?, de poner límites, bueno, que no saben poner, bueno, pues cuando alguien le dice que no, se lo toman mal, piensan en sí mismos, desde muy jóvenes se cuentan con muchísimo dinero. Entonces, claro, muchas veces es difícil de gestionar algunas de información. Entonces, bueno, pues luego, por otro lado también, ¿no?, en algunos casos, que ellos están mirando también, bueno, pues hubo personas que intentaron extorsionarles por un tema económico. Entonces, bueno, lo importante es que en estos casos se hagan muy bien las investigaciones y que la justicia es igual para todos y si tienen que pagar por lo que han hecho, si lo han hecho, ¿no?, presuntamente, pues que lo hagan.